Bueno, vamos a hablar de temas del municipio, como hemos venido haciendo estos días, con los que saben, con los que están ahí, en este caso el síndico del Partido Verde, Eugenio Martínez. Eugenio, gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Arnoldo. ¿Cómo se están normalizando las cosas ya después de este trance complicado de un interinato? Pues, bueno, no es lo normal en un ayuntamiento que esto pase, y menos con una situación como la que ustedes vivieron, ¿no? Una alianza política, una alcaldesa muy fuerte en su toma de decisiones. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves las cosas tú desde adentro? Bueno, ya van tomando su rumbo, su ritmo. Obviamente, la semana pasada fue estridente para el ayuntamiento, el fin de semana pasado. La gran de memores, ¿no? Sobre todo que hasta, a final de cuentas, nosotros respetamos la posición de la presidenta Bárbara de definir hasta que ella lo hiciera público. Nunca hubo ninguna comunicación de su parte a asegurar su salida. Por lo tanto, pues, también dejó un periodo muy corto de análisis al ayuntamiento, sí, para poder hacer el tema del interinato. Y políticamente, pues, bueno, todo el mundo sabe. Hemos tenido nuestras diferencias y un candidato, sí otro. Algunos temas en el ayuntamiento. Candidatos y proyectos, porque no solo son hombres, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, digo, pasó algo normal la semana pasada por los tiempos, por cómo se dan las cosas. No es normal que haya un interinato en el municipio. Pero ya pasó, hubo una elección, hubo quien votamos en contra o a favor, pero ya estamos, obviamente, ya sentados en el ayuntamiento y en el municipio viendo para adelante. La facción del Verde estuvimos hoy con el doctor Villasana en su oficina una hora, antes de la sesión de ayuntamiento. Bueno, platicamos lo que teníamos que platicar y, pues, vamos a cerrar filas. ¿Conclusiones de esa reunión que se puedan conocer? Pues, mira, que se puedan conocer, pues, yo creo que todo en realidad. Vamos a seguir trabajando en pro de darle continuidad a todas las obras y proyectos que se tienen. En apoyar el estilo del doctor Villasana. Seguramente cambiará algunas formas, algunas cosas. Lo estaremos apoyando. Yo creo que no hay dos bárbaras botellas en este... No, y no hay dos bárbaras Villasana y no hay dos de ninguno. El estilo cambia. Sí, va a cambiar el estilo y lo vamos a apoyar y a trabajar con él en todo lo que nos pida. Ahora, el tema del... si se mantiene la misma plantilla de funcionarios o no. O sea, el cuide el asunto, son las críticas excepciones que han recibido, es la baja popularidad del municipio. O sea, a ver, yo veo, Roberto Pusquera, es un funcionario con una imagen de mucha eficiencia. Muy ligado a Bárbara Botello y bueno, y ahora envuelto en escándalos de presuntos irregularidades en algunos trámites municipales. Digo, si tú ves la cantidad de firmas que Roberto Pusquera tendría que hacer a la semana, los asuntos por los que se le han señalado son pocos. ¿Cuál es el tema? ¿Es que sea barbarista o que sí hay sospechas de corrupción? No, 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 no. A ver, yo en lo personal he salido a defender este tema del municipio. Siempre salí a decir que eran temas en donde todavía no había comprobado absolutamente nada. No por ningún motivo se ha condicionado esa situación y el propio presidente municipal, Octavio Villasana, tendrá que definir él si requiere hacer ajustes a su equipo. Obviamente estamos viviendo también un trance con época electoral que viene. ¿Sabes que ahora puede ser candidato o algo? No sabemos todavía, digo, todavía faltan las listas del ayuntamiento, faltan las listas de plurinominales también en el PRI. No sabemos qué pueda pasar con ello, pero lo que sí estamos seguros es que el presidente debe definir a su equipo. Eso es tal vez el único respaldo que nosotros queremos dar, que él mismo defina a su equipo sin ninguna imposición. Tampoco de nuestra parte, nosotros podremos dar opiniones de algunos directores, pero tampoco podemos imponer esa parte. Si lo que pasó ayer, o antier, mejor dicho, el martes, esta intervención de Bárbara Botello en un medio de comunicación para poner puntos sobre las sillas, marca una tendencia. Si resulta que Bárbara Botello sí atenta a los temas del municipio, opina, está sobre funcionarios que fueron sus colaboradores, ¿sería sano para el municipio? No, yo creo que... O hay que hacer un corte. Bárbara, digo, para todos los que han estado en ese puesto, esto creo que ha sido difícil, el momento, cuando llega el momento en el que se tienen que desprender del poder de la presidencia municipal, seguramente Bárbara está al pendiente, puede estar al pendiente, sin embargo, no al mando de las cosas, no puede estar al mando porque ya ella decidió una salida. Su intervención tal vez fue para puntualizar algunas situaciones en cuanto al proceso de elección del interino y nada más, lo salió a decir, nosotros, yo en lo personal he dicho lo que pasó en ese trance, pero obviamente esperamos que haya independencia por parte de Octavio Villazana, el doctor Octavio Villazana, para que él tome sus propias decisiones. Y la otra, la independencia que siempre hemos tenido los miembros del ayuntamiento en nuestras comisiones. Hemos trabajado en pro de los proyectos, pero también hemos trabajado en pro de que no se hagan cosas que no creemos que son debidas. Por ejemplo, y ya entramos a temas, recuerdo tres casos en los que la fracción del Verde no estaba muy de acuerdo con lo que planteaba la presidenta municipal, Bárbara Botella, en ese momento. Una de ellas en el Parque Industrial Las Colinas de León, con el tema de volver a apoyar a los fraccionadores con algunos otros de los gastos para habilitar este terreno. Dos, el tema del molino y continuar apoyándolo con subsidios municipales para asumir obligaciones que deberían ser del fraccionador, que está recibiendo un gran beneficio con el distribuidor vial, hecho con recursos federales. Y tres, el tema de brisas del campestre, un fraccionamiento además en zona ecológica. Creo que ya funcionando, creo que gracias a algún permiso de Ricardo Sheffield, pero que quiere todavía modificar trazas en algunas cuestiones. Ustedes han manifestado dudas sobre eso. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Hay compromisos heredados por el doctor Villasana para sacar adelante esto? ¿Los votos de los panistas, que ahora se habla mucho de que han sido a cambio de algo a favor de Villasana? ¿Vamos a tener que estar revisando con lupa las decisiones del ayuntamiento para ver dónde sí y dónde no hay una cláusula escondida de apoyar a un fraccionador? ¿Más ahora que hay tiempos de campaña? Yo creo que hemos sido muy conscientes en las comisiones, sobre todo en la de desarrollo urbano. Hemos sido muy pertinentes en las decisiones. Y en estos temas, si empezamos por el primero, el de Colinas de León, bueno, nosotros, todo el mundo lo sabe, fue público, apoyamos el parque industrial, apoyamos la creación de este convenio. Sin embargo, fue hecho muy rápido y con algunas prisas, que nosotros logramos modificar algunas partes de este convenio. Y posteriormente se da... Es que parece que la prisa fue signo de esta administración. Sí, pues sí, un poco. Y luego, posteriormente, se nos hace la propuesta de que apoyemos ahora, haciéndolos la avenida del Boulevard Las Joyas, dentro del polígono del fraccionamiento. Por el medio del... Obviamente no estaba en el convenio esto, nosotros lo pusimos en la mesa y afortunadamente creo que todo el ayuntamiento, no solamente nosotros, apoyó esta postura de que no se pudiera dar, por el momento, un apoyo adicional. El convenio estaba firmado de esa manera, no se corren riesgo las inversiones que vienen ni nada por el estilo, por lo tanto, podríamos seguir con el camino normal. Si había un compromiso político, nunca nos lo externaron y de alguna manera esto tendría que haber pasado por decisión del ayuntamiento. Entonces, así fue. En el caso del molino, bueno, hay dos temas que ya abrimos con el molino. El primero es la obra del puente. Es un puente que debió haber hecho el fraccionador. ¿No con esa magnitud quizás? Era muy... No un gran distribuidor vial. No un gran distribuidor vial, pero sí resolver el tema vial de la zona, lo cual implicaba pagar afectaciones, hacer laterales, hacer unos... Un puente de 300 o 400 millones de pesos si le hubiera tocado. Se escapó de eso y ahora no quiere pagar ni 22 millones. Aquí viene otra vez la falta de planeación y prisa que se da en ese tema. Yo desde inicios de esta administración lo comenté porque yo he sido un crítico de este tema por varias administraciones. En cuanto se les ha favorecido, nosotros hemos manifestado nuestra oposición a que se les esté favoreciendo. Y volvimos a cometer el mismo error. En un momento dado en el que se tiene aparentemente cierta prisa para que continúe la obra del puente, hay que empezar a pagar afectaciones que no se tienen todavía convenidas con el molino para que las haga. Entonces, pues, digo, tampoco estuvimos de acuerdo. ¿Para la previsión de que pueda haber presupuestos que se pierdan si no se hace esto? Ya lo estamos checando bien y no hay tal riesgo. No hay tal riesgo. Yo creo que ahorita lo que nos tenemos que poner a ver es el tema del molino de manera integral. Ya sacamos el nuevo tema del molino, que es el tema de las obligaciones, no solamente del puente, sino todas las obligaciones que tiene y con cuáles ha cumplido. El martes pasado en la Comisión de Desarrollo Urbano ya nos las explicaron. Parece ser que hay muy poco cumplimiento en ese sentido. Se habla de 112 millones de pesos. 112 millones de pesos más o menos en relación a lo del puente. Faltan todas las obligaciones internas al fraccionamiento. Y también externas. Los 112 millones solamente comprenden, digamoslo así, del puente hasta la esquina en donde se sea vuelta para el Parque Metropolitano o para la zona de La Patiña. Faltan obligaciones todavía de ahí en adelante también, compartidas con Bosque Azul. Y obviamente las obligaciones dentro del fraccionamiento del molino. Tú has sido de los que han planteado que el municipio debe hacer valer su carácter de entidad pública, de equilibrar el desarrollo de la ciudad, de hacer respetar la voluntad de todos, incluso llegando al nivel de expropiaciones cuando sí sea necesario. Y en este momento además el municipio tiene un problema de un recorte presupuestal, un recorte de participaciones. ¿Qué va a pasar con estas obligaciones de este y de otros fraccionadores? Creo yo que la comisión va en pro de que exista una revisión de obligaciones con todos los fraccionamientos que se puedan para que vayan cumpliendo. En el caso del molino específicamente, yo creo que tiene que haber ya un convenio final para la obligación del puente de los 112 millones de pesos que aproximadamente se tienen como presupuesto, que ya con eso estamos hablando de que se ahorró mucho dinero también, tampoco vamos a exigirle los 200 millones de pesos que está poniendo la federación, también se me haría ya fuera de lugar en ese sentido, ilegalmente lo podría pelear porque ya la obra se está haciendo. Pero también exigirle todo el resto de las obligaciones para que también vayan cumpliendo con ello. ¿Qué es un poco lo que pasa con Brisas del Campestre? Brisas del Campestre, que es el tercer caso que me mencionabas. Bueno, Brisas del Campestre se deriva de un plan parcial, de un polígono muy amplio que constaba de siete etapas. Ese plan parcial lo realiza una sola empresa o el trámite para desarrollar en siete etapas este terreno. ¿Al norte de la ciudad? Al norte de la ciudad, pasando San Juan Bosco por Boulevard Morelos hacia el fondo, ya un poco pegados al relleno sanitario. Y este plan parcial después se divide en dos propiedades, una con unas gentes de Querétaro, otra con Valente Aguirre, y la parte que compran, las gentes de Interloma se llama, se consideraba la séptima etapa. Entonces, lo que estamos analizando ahí es que las obligaciones de esa séptima etapa sean las equitativas a ese terreno y no se le esté cargando todo, porque el plan parcial fue diseñado para un solo dueño, no para dos dueños en este sentido. Y la otra, también con Brisas del Campestre, revisar todas las obligaciones de las etapas que ya se le han dado licencia, si ya las ha cumplido, sino pues para también detener esta parte. A ver, aquí hay un tema en el que me quiero detener, el papel del INPLA, porque lo hemos notado muy poco presente en esta administración. O sea, era una joya de la corona, las administraciones hispanistas, bueno, hubo grandes batallas en las que el INPLA salió a dar la cara por la ciudad, por un concepto de ciudad, no sé, puede haber disidencias al respecto, pero defendían esa postura. Hoy no los vemos ni defendiendo esa ni ninguna otra, su consejo está muy ausente. ¿No volvieron ustedes a minimizar los organismos ciudadanos? En este caso en particular, el PRI que trae una vena siempre un poco más autoritaria, de poca participación social, bueno, sé que no es el tema del verde, no eran los mayoritarios en el ayuntamiento, pero no sería una ayuda que el INPLA estuviera pendiente de esto. Yo creo que en lo personal he apoyado mucho a los consejos ciudadanos, para mí son muy importantes y hay que respetar la autonomía que deben tener también ellos. En este caso son temas, Arnoldo, que ya están fuera de las facultades del instituto y es por eso que es muy probable que hoy el consejo no se vea envuelto en este tema. Sin embargo, cuando son las reuniones del consejo, siempre se les da la información a los consejeros para que estén empapados de este asunto. ¿Qué viene ahora con el consejo? Bueno, el consejo acaba de aprobar el nuevo plan de ordenamiento para la ciudad, ya pasó por ayuntamiento, ahorita está publicado para consulta pública y ahí sí tiene que ver mucho el consejo, la visión que le dio para tener ciertas áreas protegidas, ciertos usos de suelo en zonas de la ciudad, tal y como lo marca la ley ahora normalmente. Yo no creo que esté tan ausente, el tema es que no se ha dado un gran tema para que el INPLA entre a defender o no. Hoy está en las facultades de las comisiones de los regidores, el ayuntamiento, que es donde vemos estos temas. Muy bien. Eugenio, ¿cuándo se reivindicarán estos asuntos? El Cabildo hoy se reunió, pero todavía no recobra la velocidad que traían hasta antes. No, el martes seguramente en desarrollo urbano volveremos a tocar ambos temas, tanto el del Molino como el de Brisas del Campes. ¿Y por lo pronto no avizoras cambios de funcionarios? ¿Será una decisión de Octavio Villasana? No, Octavio Villasana. ¿Habrá que tomarse su tiempo? Él hoy nos explicó que ya tuvo su primera reunión con el gabinete, ya está marcando la pauta de su forma de trabajar con ellos y si hay cambios por cuestiones políticas, por cuestiones naturales, por cuestiones de trabajo, pues el doctor lo va a definir. ¿O sea, la impresión que te queda es que Octavio Villasana sí va a imponer un estilo? ¿No va solamente a ser un cerrador bajo la misma tónica? No, yo creo que el doctor trae su propio estilo, con su vasta experiencia también en participación política, yo creo que poco a poco, digo, era cosa también de que pasara el tiempo. Como buen cirujano, no vas a sentir cuando aplique el escalpelo. Muy bien. Ojalá. Muy bien. Muchísimas gracias por venir. Nombre, Arnoldo, a tus órdenes. Seguimos platicando. Siempre gracias. Eugenio Martínez, síndico del Ayuntamiento de León. Vamos ya a la recta final del programa. Tenemos Deportes, Información Nacional Internacional, el cierre también. Ahí es Día de Humano y Punto.